Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública, Radio Pública, Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo, nuestro mundo. Noticiarios Pulso El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el jueves 25 de abril se discutirá en el Pleno la minuta enviada por la Cámara de Diputados al régimen de pensiones para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la economía mexicana ha mostrado una fortaleza notable en un entorno internacional complejo. Ha crecido durante tres años seguidos por encima de su promedio histórico debido a que en la actual administración, dijo, se promovieron cambios estructurales en serio. Con el rechazo de la oposición, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con la mayoría de Morena y sus aliados las minutas del Senado con las reformas a las leyes de amparo y de amnistía. En información internacional, en Estados Unidos se aprueba en el Senado el paquete de ayuda por 95 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania, Israel y Taiwán. Las ciudades de Gaza han sido más destruidas que las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Así lo afirmó Joseph Borrell al pedir una respuesta del bloque europeo al asesinato de trabajadores de ayuda humanitaria, periodistas y civiles en la Franja de Gaza. Y se extienden las protestas de universitarios estadounidenses contra la guerra en la Franja de Gaza. En Nueva York, la policía detuvo a decenas de manifestantes en Yale y en la Universidad de Nueva York. En Chile se aprueba un plan para proteger a los defensores del medio ambiente en América Latina, la región más peligrosa del mundo para estos activistas. Y la Comisión Europea inicia una investigación contra China debido a que Bruselas lleva tiempo acusando a Pekín de prácticas discriminatorias para evitar que empresas europeas obtengan contratos públicos en China. Tenemos el detalle de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en la Cámara de Diputados se aprobara con los votos de la mayoría de Morena y Aliados la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Una bolsa de 40 mil millones de pesos con los que el Estado podrá garantizar las jubilaciones de las y los trabajadores con el 100% del último sueldo. El mandatario aseguró que esta reforma beneficiará a 28 millones de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, por lo que calificó como muy bueno porque esta reforma dijo corregirá un agravio, un daño causado por el periodo neoliberal. Escuchemos un fragmento de sus palabras. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Cedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. La oposición en el Congreso de la Unión anunció que impugnarán las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al acusar al gobierno de un saqueo porque el fondo se integrará con dinero que trabajadores inactivos de más de 70 años que no hayan reclamado estas Afores. Por lo pronto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que este jueves 25 de abril se discutirá en el Pleno esta minuta enviada por la Cámara de Diputados para reformar este esquema de pensiones y crear el Fondo de Pensiones del Bienestar. Monreal adelantó que dicha reforma se discutirá hoy en comisiones. Se llevará al Pleno donde prevén que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados la aprueben como sucedió en San Lázaro. En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que Morena y aliados acordaron cerrar filas para aprobar esta minuta y anticipó que buscarán que ninguno de sus legisladores se ausente en la sesión del jueves. Los banqueros, por supuesto, están en contra de la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar al asegurar que se han abocado a la búsqueda de los trabajadores de las cuentas inactivas, pero no ha sido posible porque no encuentran ni al titular ni a los beneficiarios para entregarles los recursos que les pertenecen, pero de los que se han beneficiado por años. Reitera la banca comercial en que los recursos manejados por concepto de Afores no reclamada son insuficientes para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar que pretende instituir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, y pese a que la Cámara de Diputados aprobara ya la creación de dicho Fondo de Pensiones para el Bienestar conformada, en parte, por los recursos de aquellos trabajadores mayores de 70 años que en la última década no han reclamado los recursos de sus Afores y que se encuentran inactivas, Luis Curi, director general de Citi Banamex Afore, reveló que tan solo este banco cuenta con 670 mil cuentas inactivas de personas mayores de 70 años que no han reclamado su Afore. Lo anterior, indicó, representa un monto de 3.900 millones de pesos, cifra que de ser transferida al nuevo Fondo de Pensiones es una parte pequeñísima en comparación con el universo de 900 mil millones de pesos que administra actualmente Citi Banamex en materia de Afore. Los saldos que se van a transferir son únicamente la de las cuentas inactivas. Representa una parte pequeñita, 670 mil clientes que son inactivos mayores a 70 años y el monto serán alrededor de 3.900 millones de pesos. El impacto es bastante marginal en ese sentido. El directivo, si bien reconoció que ha sido difícil contactar a los clientes mayores de 70 años que tienen cuentas inactivas, al carecer de información actualizada sobre su domicilio o medios de contacto, el trabajo es permanente, toda vez que es un recurso que no les pertenece y su obligación es encontrar a un beneficiario. No obstante, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Sama Afore, resaltaron que la minuta contempla que si algún pensionado o sus beneficiarios reclaman dicho recurso, estos estarían disponibles y serían devueltos al mantener la condición de imprescriptibilidad. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y justo para hablar sobre este tema, hacemos contacto con el doctor Manuel Fuentes Muñiz, el ex experto en temas de política laboral, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Azcapotzalco y asesor jurídico de organizaciones sindicales y de derechos humanos. Muy buenos días, doctor, qué gusto saludarte. Sí, sí, hola, buenos días, tenemos el gusto de saludarlos. Gracias. Es un gran tema este de las pensiones. Así es, doctor, por eso recorrimos a ti. Coméntanos, ¿cuál es lo que se le está apostando para la creación de este Fondo de Pensiones del Bienestar? ¿Será posible compensar, como se señalan, las pérdidas para las y los trabajadores? Bueno, realmente es una parte de la reforma y es una reforma, yo diría, de muy avanzada, porque finalmente establece varias cuestiones que la ley del Seguro Social actualmente no tiene o las leyes del Fondo para el Retiro que no tienen. Una de estas cuestiones es precisamente el ejercicio de los derechos que se llegan a plantear como parte de los trabajadores pensionados o que quieren ejercer este derecho, ya que hay una prescripción establecida en la ley de 10 años. Y entonces hay una primera cuestión de que este tipo de derechos se vuelven imprescriptibles, es decir, en cualquier momento se pueden ejercer. Y, por otro lado, diríamos que lo que establece esta iniciativa de reforma que se está aprobando es en cuanto al tema de la creación de un fondo para aquellos trabajadores que hayan cumplido 70 años o más y que no hayan ejercido o no hayan aclamado el pago de sus pensiones. En este caso, pues no se va a aplicar a aquellos trabajadores que siguen en activo, que tienen 70 años y que siguen laburando y que finalmente no han reclamado su pensión. Ellos todavía seguirán gozando de ese derecho en cualquier momento, incluso si es que no los llegaron a reclamar en algún momento y llegara a pasar el fondo, en este caso siempre tendrán su derecho. Esos dos aspectos me parece que son importantes porque se ha dicho, al menos en medios públicos, de que los pensionados estarán perdiendo sus derechos o tendrá un efecto confiscatorio. En realidad yo no comparto estas ideas porque finalmente lo que ocurre es que estarán cambiando de lugar esos fondos que en vez de que sean las aseguradoras privadas las que manejan este tipo de fondos, las que se queden con esos recursos, el Estado le dé otro fin que en este sentido pueda lograr de que se alcance al menos el promedio del último salario que venía percibiendo el trabajador siempre y cuando no era rebasado más allá de los 16 mil pesos, que es la base de referencia que se está planteando. Pero obviamente el tema es que hace falta una reforma fundamental para poder operar esto. Es decir, se ha comprado, no sé, como si fuera una botella con su contenido y demás, pero está tapada, no se puede usar esto hasta que no haya una reforma constitucional o no se apruebe la reforma constitucional en donde efectivamente se permita que estos fondos se puedan usar. Y mientras la reforma constitucional no opere, entonces estos fondos van a permanecer, van a cambiar de lugar. A mí me parece que es un tema positivo. A mí me hubiera gustado que en todo caso el manejo de los fondos pensionarios ya no lo manejaran empresas privadas, instituciones privadas bancarias, que históricamente lo que han hecho es el manejo del lucro y estar planteando la desaparición de una seguridad social en donde son empresas privadas las beneficiadas en este tipo de escenarios. Y realmente ese es el fondo del tema, ¿no? ¿Quién va a manejar esos grandes recursos que ahora hasta los 70 años, en esta hipótesis, se seguirían manejando? Y por eso digo que finalmente esta discusión es muy importante porque pudiera estar logrando un escenario muy importante para trabajadores de, vamos a decir, ambos regímenes importantes, que son los más importantes. Uno que opera para un escenario de 22 millones de trabajadores y otro que opera en un promedio para 6 millones de trabajadores. El primero para los de la ley del seguro social y el segundo para los de la ley del Issste. Y que yo diría, pues los más afectados, aunque no se crea, son los trabajadores al servicio del Estado. Porque ellos se llegan a pensionar sobre la base de su salario base. Y normalmente su salario base de los trabajadores al servicio del Estado es muy pequeño, diríamos muy pequeñito. A veces algunos tienen un salario base de 6 mil, 8 mil pesos, cuando sus ingresos pueden ser al equivalente a veces de 20 mil pesos o 25 mil o 30 mil pesos, pero que el excedente en salario base no cuentan para efecto de su pensión jubilatoria. Entonces el poder estar logrando de que pueda haber un beneficio para ambos regímenes es algo muy importante porque puede equilibrar pensiones que a veces son realmente sorprendentes, ¿no? Y que me parece que es una de las grandes fallas que ha tenido la legislación en materia de seguridad social. Y que yo diría que tendré de profundizarse y analizarse con mucho cuidado esta temática, porque hay algunos vacíos. Por ejemplo, hay trabajadores que cumplen 60 años y que han perdido el empleo hace por lo menos 30 años o 10 años o demás. Y la ley del Seguro Social les obliga a que por lo menos un año, durante el año en que cumplieron los 60 años, sigan inactivos. Y entonces muchos trabajadores que tienen 60 años y se han perdido el empleo, no pueden funcionar, porque tienen que estar teniendo la vigencia de sus cotizaciones. En este caso con la nueva ley del Seguro Social serían hasta mil cotizaciones que tendrían que cumplir, pero actualmente se da otro tipo de escenario. Doctor, es muy importante todo esto que nos dices porque hay muchas falsedades y muchas imprecisiones justo circulando en redes sociales. Y bueno, justo los bancos y la oposición señalan que estos fondos no alcanzarían para completar las pensiones por un tiempo prolongado. Pero como tú bien señalas, no estamos hablando solo de ese dinero en total, sino de los rendimientos que genera ese dinero, de esos intereses y que actualmente se están quedando los bancos. Y dentro de las imprecisiones y las falsedades que hemos visto en redes sociales está este asunto de que también en las cuentas de las Afore están los recursos que cada trabajador ha aportado al fondo de vivienda, sea Iphone Avid y sea Foviste, y que pues al tomar estos recursos pues también van a dejar sin vivienda a los trabajadores, o al menos esto es lo que señalan algunas, pues sí, imprecisiones, falsedades en redes sociales. ¿Qué nos pudieras decir al respecto para disipar todas estas dudas? Sí, bueno, ciertamente son falsedades que se están señalando y pareciera como que no han revisado esta iniciativa porque finalmente estos recursos en principio serían para que aquellas personas que no ejercieran esos derechos y que sus fondos pensionarios tengan una utilidad para el resto de los trabajadores. Si estas cuentas finalmente no se han ejercido, pues obviamente deben tener un beneficio social. Entonces, por el contrario, lo que se busca efectivamente es que tengan un beneficio para el resto de los trabajadores. Aquí lo que hay que llamar la atención es que en ningún momento ningún trabajador o trabajadora o sus beneficiarios perderían el derecho, por ejemplo, para declarar el concepto de la vivienda si no lo han ejercido porque lo más importante de esta reforma es que vuelven los reclamos como imprescriptibles. No importa el tiempo que haya pasado, 10 o 15, 20 años que no lo hayan reclamado, los beneficiarios pudieran estar ejerciendo ese derecho. Entonces, el tema me parece que tiene un aspecto muy avanzado que al aprobarse obviamente plantea una cuestión que se da así. Normalmente a veces llega a ocurrir personas que no saben que tienen un derecho y lo llegan a descubrir tiempo después y ya ha pasado ese término y se da cuenta que ya no se puede ejercer y ahora esta reforma plantea un tema que no importa el tiempo que haya ocurrido para que puedan ellos estar ejerciendo el derecho. Porque ahora, doctor, estamos viendo los bancos señalan que ellos incansablemente, fue la palabra que utilizaron, buscan a las personas que no han pedido la solicitud de devolución del Afore o a sus beneficiarios e incluso ahora el PRI dice que también va a lanzar una campaña para buscar a toda esta gente para que puedan reclamar los recursos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pudiera ser para que esas personas que realmente no tienen ni idea y que los propios bancos les han impedido por miles de trámites burocráticos acceder a su Afore? Yo conozco casos al contrario en donde en efecto ha habido personas que no han ejercido el derecho y luego cuando lo quieren reclamar hay una serie de pretextos para evitar que las personas puedan estar ejerciendo el derecho. Ahora lo alegan porque van a dejar de manejar importantes recursos, ¿no? Pero yo diría que incluso hay personas que han cumplido 60 años y que deciden no ejercer su derecho sino más tarde, a los 63, a los 65, 67 años o demás. Y estas aseguradoras, estos bancos privados pues siguen manejando ese tipo de recursos. Yo siento que hasta fue, vamos a decir, benévola la reforma porque debería haber quitado la administración de los recursos después de cumplir los acuerdos de 60 años. Pero esto que se maneja la verdad es que es una gracia porque la verdad es que no es cierto, ¿no? Simplemente si se les olvida o no ejercen sus derechos para ellos es mejor porque están disponiendo de fondos que no son de ellos. Simplemente fue una reforma de 1975 que se aplicó en 1977 y que les regaló el manejo de los fondos con comisiones exorbitantes y que finalmente cuando son fondos multimillonarios que efectivamente debería de ser una función social, una función estatal el manejo de estos recursos y ahora, pues yo se nega como si fueran propios, ¿no? Que no lo son. Pues ahí está. Muchísimas gracias por explicarnos todo esto, doctor Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Pues seguiremos en contacto y vamos a ver qué pasa en el Pleno este jueves 25 y a ver cómo se resuelve este asunto del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muy bien, estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuando con información económica, frente al público del Consejo de las Américas, una organización empresarial estadounidense, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, destacó que el modelo económico mexicano se basa en cuatro pilares de crecimiento. Así es, dijo, fortalecer los ingresos de los hogares en los desiles más bajos, desarrollar con cargo al presupuesto proyectos regionales en las zonas más relegadas del país, reforzar las políticas económicas por el lado de la oferta, dijo, y tener finanzas públicas balanceadas. Por lo que la fortaleza de la economía mexicana es notable, señaló el funcionario federal. La solidez de la economía de México obedece a una estrategia mexicana y no a una dictada desde Estados Unidos, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Al participar en el Foro México 2024-2030, consolidando el potencial económico organizado por el Consejo de las Américas, el funcionario federal destacó que el método mexicano se basó en reforzar los ingresos de los hogares, ejecutar grandes proyectos de desarrollo regional y fortalecer las políticas y finanzas públicas entre los ejes principales, por lo que rechazó que México se ajuste a un recetario estructural dictado desde Washington. Comienzo destacando que pese a un panorama internacional desafiante, la economía mexicana ha mantenido una fortaleza notable, basada en cambios estructurales, en serio, menciono y subrayo el término en serio, porque esta es un diseño propio de mexicanos, de crear los impulsores de esta estrategia. Ustedes recuerdan que hace muchos años México siguió con el resto de América Latina un recetario de ajuste estructural que se basó en el consenso de Washington. El responsable de las finanzas públicas fue más allá al destacar la imagen que de México se tiene en el exterior, lo que ha permitido consolidarse como uno de los destinos más importantes para las inversiones internacionales. De ahí la importancia sostuvo del llamado New Shoring, el cual tendrá para los próximos años un gran desarrollo, pues recordó que la inversión extranjera directa ha dado a México su voto de confianza, no solamente en la política gubernamental, sino en la perspectiva económica con un gran beneficio para todos los sectores productivos del país, por lo que aseguró que México se encuentra en una posición muy privilegiada para aprovechar las acciones de la relocalización. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira. Y bueno, también hay que decir que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen mediante el cual se reformarían diversos artículos de la Ley de Amparo. En la discusión, los legisladores de Morena que votaron a favor aseveraron que la derecha ha desvirtuado la naturaleza del amparo para sus fines corruptos y ha usado este medio para proteger a mafiosos que se coluden con jueces y ministros para salvaguardar sus intereses. Tras ser aprobado en comisiones, el dictamen se envió a la mesa directiva para discutirlo hoy miércoles en el Pleno. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones las reformas a la Ley de Amparo. La modificación se aprueba a pesar del rechazo del PAN, el PRI, el PRD y también Movimiento Ciudadano que advierten que con esta modificación legal al artículo 129 el presidente busca vengarse del Poder Judicial que ha conseguido suspensiones en proyectos como el Tren Maya y también se atenta contra la división de poderes. En defensa de la reforma a la Ley de Amparo, el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que solo la Corte debe suspender las leyes y no los jueces en el inicio de los procedimientos de los juicios de amparo. Son dos visiones políticas del país, dos entendimientos de lo que socialmente debe ser México y dos formas de entender lo que debe hacer el gobierno y lo que no. Y eso tiene mucho que ver con la interpretación de la ley. La ley es la ley pero lo importante es quién la interpreta y ese es el problema en el que estamos. Que las suspensiones de amparo ni siquiera las sentencias, las suspensiones de amparo no tengan efectos generales contra una ley. La suspensión es el inicio del estudio del juicio de amparo, no es la sentencia de amparo. Hoy los jueces tienen una atribución excepcional que contradice a la Constitución en un párrafo del artículo ciento veintinueve al final. Hoy los jueces decretan sin límite de tiempo efectos generales de entrada con un solo quejoso respecto de una ley. No se trata de pedir que la suspensión no tenga efectos generales en otros casos. Para Pulso de Radioeducación Víctor Bárcenas Y también después de una sesión de casi cuatro horas la mayoría de Morena en la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que permitiría al presidente otorgar amnistía. Respecto a este asunto el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que esta reforma ayude a resolver casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa u otros en los que haya violaciones graves a los derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió de las críticas de los opositores a la ley de amnistía que permitiría resolver casos como la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El mandatario negó que se trate de una ley autoritaria o que fomente la impunidad y la liberación de personas involucradas en crímenes. Claro, nuestros adversarios que son muy elementales y tienen pues malos pensamientos actúan de mala fe piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y que vamos a decidir de manera arbitraria. Nunca lo hemos hecho. El propósito es que avancemos para resolver temas pendientes como el caso de Ayotzinapa. Sobre la reunión con los padres de los estudiantes desaparecidos, López Obrador confirmó que será el 3 de junio, pero ello no implica que su gobierno no esté trabajando para resolver este caso. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Y ahora hacemos contacto con nuestro compañero Martín Marcos Velasco, quien hoy nos tiene el reporte de la conferencia matutina del día de hoy, en la que se han hablado de temas relacionados al LISTE. Así que adelante Martín, te escuchamos. Buenos días, Salencia, Paco, y también a nuestros amigos de Radio Educación, que es el presidente Manuel López Obrador dijo que hay avances en el rescate de LISTE que durante el periodo neoliberal se privatizó y se entregó a más de 20 empresas privadas relacionadas con políticos corruptos. En su conferencia de prensa en la que tiene el mandatario federal indicó que contrario a lo que ocurrió en otros sectores donde la privatización se dio a favor de unos cuantos, en el caso de LISTE, que se fue entregado a 20 o 20 empresas, todas relacionadas con políticos corruptos que calcó el mandatario federal, pues se aseguró que en el pasado imperó el influyentismo. Pero vamos a escuchar al presidente López Obrador. La privatización del LISTE vinculó a 20 o 30 empresas o más y la mayoría vinculadas con políticos corruptos. Lo mismo en el Seguro Social y en otras instituciones. A unos les entregaron la distribución de medicamentos, a otros la venta de los medicamentos, como decía a otros los laboratorios, a otros la renta de equipos, hasta de camillas. Todo para hacer negocios, ayudar a familiares, a gente cercana, a amigos, cuando imperaba el influyentismo. Alexia Paco en la sección de Quien es Quien en las mentiras, la directora de redes de la voceril de presidencia en la liga de García Viljiz y a conocer que se mantiene a la fecha la guerra sucia donde se acusa falsamente a López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico en la cual están implicadas personas, empresas nacionales y extranjeras. Pero vamos a escuchar a García Viljiz. Esta campaña ha significado un gasto aproximadamente de un millón de pesos a la semana solo en la red social X, pero a eso hay que sumarle la renta de cuentas, o sea, cualquier usuario puede rentar su cuenta, pero algunos periodistas locales que rentan sus cuentas para promocionar este tipo de mensajes de erosión con narco etiquetas. Dijo que esta campaña en contra del mandatario se extiende a una candidata a la presidencia de la república y a varios funcionarios federales en la que se suman 170 millones de retips. García Viljiz precisó que esta campaña internacional de desinformación comenzó el 30 de enero pasado y se han detectado cuentas automatizadas dedicadas a atacar a López Obrador. En la ronda de preguntas y respuestas el presidente se refería al intervencionismo estadounidense y la posibilidad de inmiscuirse en el proceso electoral de México luego de rechazar el informe del Departamento de Estado de la Unión Americana sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país dijo que en todo caso debió modificar Washington su política exterior ya que Estados Unidos no solo opina sino al sentirse el gobierno del mundo a llegar a intervenir de forma militar en los países donde sus gobiernos no se someten a los intereses precisamente de Estados Unidos. Este es el reporte. Gracias por el mismo Martín Marcos Velasco un abrazo para ti y estamos pendientes de más información. Hasta pronto. Hasta pronto y seguimos conmigo. Gracias. Pulso Electoral 2024 Así es, vamos ahora con la información electoral. El INE dio a conocer qué perfil a incorporar a cerca de 21 mil personas al listado nominal de residentes en el extranjero esto luego de que fueran rechazados por supuestas irregularidades en sus registros. Con esto se les agilizará la emisión de su voto fuera de territorio nacional. Según lo informado por la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral de los 39 mil 724 casos que originalmente se calificaron como improcedentes para integrarse al listado nominal de residentes en el extranjero se acordó reincorporar a 20 mil 964 personas cuyos registros estaban sujetos a aclaraciones y solo tenían inconsistencias menores, dijeron. Por otra parte, la consejera Norma de la Cruz destacó que el instituto ha recibido cerca de 16 mil solicitudes de registro para la observación electoral del próximo 2 de junio. Hasta ahora, 15 mil 961 personas se han acreditado ante el Instituto Nacional Electoral para servir como observadores electorales. A nivel de organizaciones, hubo un total de 42 grupos que compitieron por financiamiento público y capacitación para ejercer la observación electoral y hasta ahora 25 de estas organizaciones fueron seleccionadas como beneficiarias de un fondo de 302 mil pesos para realizar la labor de observación electoral. La consejera electoral Norma de la Cruz indicó que estos recursos tendrán seguimiento de la unidad técnica de fiscalización del INE y precisó que la participación ciudadana es fundamental para dar certeza al proceso electoral cuya actividad de observación ya cumple 30 años en el contexto de los comicios. Súper importante recordemos que la observación electoral en nuestro país es muy amplia tenemos este solo un brazo de la observación electoral a través de las organizaciones de la sociedad civil para este fondo tenemos otro componente que se cierra el 30 de abril y estaremos anunciando cuáles serán las instituciones de educación superior que también nos estarán acompañando con la observación y eso es por un lado es la parte como organizada que tiene que ver con este fondo pero también es bien importante recordarles que tenemos la participación ciudadana para la observación electoral y hasta el momento hemos recibido poco más de casi 16 mil solicitudes de registro para la observación nacional Para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas Y vamos ahora con las actividades de las y el candidato presidencial Claudia Sheinbaum de Gira por Tamaulipas ella es candidata de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista adelantó que ya cuenta con algunas cosas preparadas para el segundo debate entre presidenciables que se llevará a cabo el próximo domingo La banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia también aseguró que ha arreciado la guerra sucia en su contra y en contra de otros candidatos de la cuarta transformación principalmente a gubernaturas dijo En Tampico Tamaulipas la candidata a la presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum aseguró que no se ha presentado ni se presentará ninguna denuncia por los hechos ocurridos el pasado domingo donde un grupo de hombres encapuchados interceptaron en un retén al convoy de la banderada de Morena PT y PB durante su traslado de Comitán a Motocintla dijo dijo que no le corresponde a ella investigar sino a las autoridades no me corresponde a mi investigar que fue quienes eran los que estaban en a la salida de Motocintla en Chiapas pues obviamente le corresponde a las autoridades nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar lo que dije entonces y aquí está Latinos que también ayer contestó fue que me pareció extraño ese fue mi punto de vista que el único medio que estuvo en ese momento ahí era Latinos eso fue lo que yo dije y que cada quien hiciera sus análisis por otra parte Claudia Sheinbaum aseguró que la guerra sucia de la oposición no les está funcionando porque dijo la gente ya no se deja engañar entonces sí quieren arreciar la guerra sucia pero no les está funcionando eso es lo que lo novedoso en el país que la gente ha despertado que no se traga estas mentiras calumnias que se hacen y sobre todo nosotros pues siempre aclarar cuando cuando se presenta esto y por otro lado pues sí tenemos ahí algunas cosas preparadas para el debate para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero y luego de que dos de sus eventos se vieran semivacíos Xochitl Galvez candidata presidencial del PAN del PRI y del PRD y organizadores de su gira por Chiapas acusaron que la delincuencia organizada y morena bloquearon la asistencia de seguidores en uno de sus discursos la ex senadora panista expresó más de tres mil personas desplazadas por la violencia eso es lo que está pasando en su estado abran los ojos despierten despierten chiapanecos no merecen sus hijos su cobardía dijo no merecen sus hijos que ustedes no den la pelea en el marco de una gira proselitista por Tapachula Chiapas Xochitl Galvez la candidata presidencial del PAN el PRI y el PRD descartó reforzar sus medidas de seguridad luego de que la candidata oficialista Claudia Sheinbaum tuvo un incidente con encapuchados el pasado fin de semana al iniciar su gira por la entidad Xochitl Galvez aseguró que los retenes son una situación de todos los días que afectan a la población por los elevados niveles de inseguridad y porque la delincuencia organizada ha tomado parte del territorio de Chiapas se comprometió a que durante su gobierno el ejército dejará de hacer obra pública para mejor dedicarse a cuidar a los mexicanos no tengan duda Morena no tiene cara para venir a Chiapas y decirles que las cosas van bien señora Sheinbaum eso que le pasó en los retenes es cosa de todos los días en Chiapas para Pulso de Radio Educación Víctor Bárcenas y el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez prometió que en caso de ganar las elecciones modificará el proyecto del Tren Maya y en específico cancelará la construcción del tramo 5 del mismo tren asimismo reiteró que pondrá en marcha un modelo de energías limpias que incluirá hacer el tren del Tren Maya un transporte eléctrico para generar menos contaminación y deberá apegarse a otros criterios de sustentabilidad esto dijo Maínez el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez afirmó que en 7 semanas de campaña y respetando la ley han cambiado el guión de la contienda en sus redes sociales el aspirante del partido naranja agradeció a los jóvenes que han dado una lección a todos los que dicen que la juventud es apática y no se interesa por el país Álvarez Maínez afirmó que los jóvenes han logrado vencer al poder del dinero el candidato el candidato presidencial convocó a la ciudadanía a estar pendientes del segundo debate que se realizará el próximo domingo Los medios nos querían fuera los rivales repitieron una y otra vez que era imposible que pasáramos de la primera ronda se equivocaron los jóvenes de este país están desafiando las expectativas están dándole la vuelta al marcador logrando hacer posible lo imposible hoy ya no se trata de pasar el quinto partido se trata de llegar a la final partido a partido debate a debate vamos juntos por el México nuevo debate presidencial Álvarez Maínez llevó a cabo actividades este martes en Guadalajara Jalisco en donde se reunió con estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz En materia de seguridad por los delitos previstos en la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos y en la Ley General de Salud un juez de procesos dictó prisión preventiva justificada Abraham Oseguera Cervantes Don Rodo hermano del principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera alias El Mencho Luego de escuchar la imputación el acusado por consejo de sus abogados se acogió a la llamada duplicidad del término constitucional con la finalidad de aportar pruebas y en consecuencia se señalaron las 10 horas del sábado 27 de abril para la conclusión de la audiencia inicial Recordemos que el pasado 21 de abril durante un operativo de la Guardia Nacional en Autlán de Navarro Jalisco fue capturado al ser considerado uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras dedicado a lavado de dinero y encargado del tráfico y venta de drogas para la organización delictiva de la entidad El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe sobre derechos humanos en México que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos El mandatario consideró que así como México no se involucra ni hace señalamientos de la situación interna de Estados Unidos este país debe ser respetuoso de la soberanía mexicana Hay que precisar que este informe elaborado por las autoridades estadounidenses señala que las principales problemáticas en México son las desapariciones forzadas y la complicidad estatal las detenciones arbitrarias y la tortura así como los ataques contra periodistas entre otros El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe sobre derechos humanos y sus violaciones en México presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos El mandatario calificó este documento como una injerencia del vecino país del norte y le cuestionó que ellos no respeten las garantías individuales Ayer por ejemplo sacó el Departamento de Estado una resolución hablando de que en México se violan derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo nosotros somos respetuosos con ellos ellos deberían de ser respetuosos con nosotros nosotros no les decimos y por qué tienes a un candidato hostigándolo en los juzgados y por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra y por qué no liberas a Sánchez López Obrador negó que su gobierno tenga una campaña en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña y lo calificó como una mentira del Departamento de Estado propulso de Radio Educación Carlos Calzada Cada 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Tierra para visibilizar el impacto de la actividad humana en el medio ambiente para este 2024 el lema fue el planeta contra los plásticos la ONU resalta que el objetivo es alcanzar una reducción del 60% de la producción global de plásticos para el 2040 Sobre este tema tenemos el comentario de Raúl Bennett asesor ambiental y productor de Radio Tepoztlán así que Raúl muy buenos días ¿Cómo estás? Te escuchamos ¿Qué tal querida Alexia y querido Paco muy buenos días ¿Qué tal querido auditorio? Efectivamente pues apenas el lunes se conmemoró el Día Mundial de la Tierra le llama la ONU desde hace 15 años el Día Internacional de la Madre Tierra pues es como ocurre con muchas otras fechas que están dedicadas a diferentes temas a lo largo del año por la ONU o por los diferentes países el Día de la Tierra es una oportunidad para reflexionar sobre algunos de los retos desde mi punto de vista de los retos más graves que enfrenta la humanidad el planeta no sólo está conformado por un conjunto de ecosistemas como los océanos los bosques los desiertos o las ciudades mismas o ecosistemas o biomas la Tierra en su conjunto es cada vez más y mucho por la presencia humana un solo ecosistema el ecosistema humano hasta los rincones más remotos recónditos de la Tierra de la superficie terrestre la atmósfera hasta la profundidad de los océanos todo está de alguna manera afectado por la actividad humana y por otro lado nuestra actividad depende en todos sus aspectos de este ecosistema humano de este ecosistema planetario y si entonces tenemos que comenzar a ver a la Tierra como ese ecosistema un ecosistema en su conjunto dejar de verlo de maneras aisladas el cambio climático y el calentamiento global la pérdida de los bosques la gravísima degradación de la biodiversidad en todas sus formas y en todos lugares la contaminación del aire la crisis del agua la saturación de plástico que sufren los ríos los océanos la superficie terrestre la desertificación la pérdida de los suelos todo esto no son fenómenos que ocurran por separado y que cada uno tenga sus implicaciones en las diferentes regiones del planeta todos los impactos de todas estas actividades se suman interactúan de manera sinérgica decimos de manera compleja de tal manera que cada gramo de dióxido de carbono o de dioxinas que emitimos a la atmósfera cada molécula de microplástico o de pesticida que vertemos a los ríos a los océanos cada hectárea de bosque que desaparece cada gota de agua que contaminamos interactúan entre sí para acelerar la crisis planetaria entonces ver al planeta como un ecosistema implica entender que todo está interconectado de manera compleja y que lo que hacemos hoy tendrá consecuencias a muy largo plazo si bien existe una conciencia y un conocimiento creciente sobre estos temas seguimos sin tener soluciones efectivas la ONU la Organización de las Naciones Unidas tiene una convención marco de las propias Naciones Unidas para el Cambio Climático una convención de biodiversidad una convención de lucha contra la desertificación tiene otra convención sobre océanos que por cierto se está reuniendo en estos días tiene un acuerdo mundial sobre plásticos hay una convención hay una reunión internacional en Ottawa sobre este tema de los plásticos que se busca obligar de alguna manera ser vinculante obligatorio que los países reduzcan su producción el consumo y sobre todo el vertido de plásticos a los océanos esto se está buscando en este momento sin embargo a lo largo de todas estas décadas hemos visto que no bastan convenciones mundiales es necesario que los ciudadanos organizados tomemos en nuestras manos el rumbo en ese sentido pues vale la pena citar la frase que se le atribuye a Chico Méndez este defensor ambiental asesinado en Brasil y que es emblema de la lucha ambiental él decía la ecología o se le atribuye a él la frase de que la ecología sin lucha social solo es jardinería no es sino jardinería entonces es que no se puede ver todo este desastre sin atribuir la responsabilidad del extractivismo al extractivismo y al colonialismo que hemos padecido durante siglos que se ha visto gravemente exacerbado durante los últimos 30 años de neoliberalismo donde el consumo y la contaminación han crecido de manera exponencial tenemos 8 mil millones de consumidores 8 mil millones de personas contaminando claro que hay graves y grandes diferencias entre la contribución que tienen pues ciertos países y ciertos sectores sociales y económicos y actividades sobre todo de extractivismo no todo el mundo tiene la misma responsabilidad en el caso de México me parece muy alentador que la próxima presidenta pues es una científica que además a sí misma se declara humanista y que tiene pues esto lo ha demostrado a lo largo de estos años tiene muy claros los temas ambientales y los instrumentos internacionales relacionados con los temas ambientales y del cambio climático estos son elementos fundamentales para enfrentar toda esta situación pero por supuesto no basta con votar y esperar a que el gobierno o la ONU resuelva los problemas tenemos que participar organizarnos contribuir y exigir el respeto y apoyo a una política socioambiental justa y efectiva este es mi comentario para este día de la tierra para nuestros queridos radioescuchas en radioeducación y pues un abrazo a Alexia, Paco y a todo el auditorio muchas gracias Raúl un abrazo también para ti para todos los y las compañeras de Radio Tepoztlán seguimos pendiente de todos estos temas ambientales que te agradecemos como siempre muchas gracias hasta pronto y ya de lleno en información internacional en Estados Unidos tras meses de retrasos y polémicas el Senado aprobó un paquete de ayuda por 95 mil millones de dólares para los países de Ucrania, Israel y Taiwán el proyecto que concede 61 mil millones de estos recursos para Ucrania 8 mil para Taiwán y 26 mil millones para Israel será promulgado este miércoles el Senado aquí en Washington aprobó abrumadoramente la ayuda para Ucrania Israel y Taiwán con un gran voto bipartidista el proyecto de ley fue aprobado en el Senado con una abrumadora votación de 79 a 18 después de que la Cámara aprobara un paquete el sábado se espera que el presidente Biden que trabajó con líderes congresionales para obtener apoyo firme rápidamente la ley e inicie el proceso de envío de armas a Ucrania que ha estado luchando para mantener un frente contra los rusos el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer después de la votación dijo en una votación bipartidista el trabajo realizado en los últimos seis meses finalmente llega a su fin el Congreso está enviando la ayuda suplementaria al escritorio del presidente Biden haber alcanzado este acuerdo que no se había llegado durante muchos años y quizás durante décadas la gente tanto en el interior como en el exterior del Congreso pensaron que este paquete de ayuda no tendría éxito pero aquellos en el Congreso que están en favor de la democracia hemos ganado el día para pulso de radioeducación desde Washington les informó Samuel Galvez hay que decir que tras la aprobación de este paquete de ayuda en Estados Unidos Amnistía Internacional alertó sobre la fragante violación de gobiernos y actores empresariales a las normas establecidas y afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU no está haciendo su trabajo hace dos años Rusia invadió Ucrania tenemos a Estados Unidos que no hace nada para poner fin a las atrocidades que se cometen en Gaza que sigue suministrando armas y que en nuestra opinión no presiona lo suficiente a las autoridades israelíes para lograr un alto fuego que permita la creación de un corredor humanitario para aliviar el sufrimiento y la miseria del pueblo gazatí por eso este sistema multilateral no funciona los responsables de la paz en el mundo los que deberían cambiar las cosas los responsables del respeto de los derechos humanos no están haciendo su trabajo y por el contrario están utilizando su derecho de veto en última instancia para encubrir los abusos en la zona de influencia lo que es intolerable lo que no es la misión que se imaginó la promesa que se imaginó en 1945 y 1948 y luego de las declaraciones de amnistía internacional el alto representante de la unión europea para la política exterior josep borrell comparó la destrucción de las ciudades en la franja de gaza con las de alemania durante la segunda guerra mundial y afirmó que lo que se está viendo en gaza no tiene precedentes el jefe de política exterior de la unión europea josep borrell compara la escala de destrucción en gaza con los daños a las ciudades alemanas en la segunda guerra mundial borrell habló durante una sesión plenaria del parlamento de la ue sobre la respuesta del bloque al asesinato de trabajadores de ayuda humanitaria periodistas y civiles en la franja mientras tanto el director de la agencia de la onu para los refugiados palestinos ha asegurado que los ataques israelíes a la ong tenían como objetivo despojar a los palestinos de su estatus de refugiados filipe lazarini hizo estos comentarios un día después de que se presentara un informe de investigación de la agencia sobre las acusaciones israelíes de que parte del personal de la ong había ayudado a jamás con los ataques del 7 de octubre contra israel en turquía el segundo día de la visita del presidente alemán frank walter steinmayer estuvo marcado por más protestas pro palestinas para denunciar el apoyo militar de berlín a israel en este contexto crecen las movilizaciones de universitarios estadounidenses que se han manifestado abiertamente en contra del apoyo de su país a la guerra de israel este movimiento se ha extendido a las universidades de nueva york yel new haven y connecticut donde decenas de estudiantes han sido detenidos también se han registrado movilizaciones en la universidad de michigan cerca de detroit y seguimos en estados unidos donde en tennessee fue aprobada una ley que permite a maestros directores y personal escolar llevar armas ocultas esta nueva norma se aprobó en el congreso local justo cuando se cumplió un año del tiroteo mortal en un colegio de ese estado pero todavía está pendiente la firma del gobernador bill lee que quien se ha declarado abierto a la idea de portar armas mientras en reino unido organizaciones de derechos humanos criticaron la nueva ley que envía a inmigrantes ilegales a ruanda esta ley también ha causado preocupación en instituciones europeas incluso en el consejo de los derechos humanos de la onu que ha puesto su mirada sobre las aerolíneas y autoridades reguladoras de aviación a las que ha pedido no ser cómplices de la violación de derechos humanos en chile los países parte del acuerdo de escasú aprobaron un plan de acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en américa latina y el caribe un plan que busca garantizar un entorno seguro y propicio para que las y los ambientalistas puedan actuar sin amenazas restricciones e inseguridad y ya para finalizar les informamos que el cantautor joan manuel serrat fue reconocido este miércoles con el premio princesa de asturias de las artes la fundación que lleva el nombre de este premio dijo que se otorgó el premio a cerrat en reconocimiento al alcance de una trayectoria artística que trasciende la música y se hace un referente cívico sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal y pues muchas gracias a todas por sus comunicaciones un saludo a través del facebook a guillermo hernández quien sigue la transmisión en línea también a juan mercado a juan ernesto guerrero mancera gracias también a paulus canutus a rocío garcía y también a radio universidad juárez del estado de durango que pues se enlazan a pulso y nos comentan que tienen fallas en las direcciones de streaming para jalar esta transmisión así que bueno pues lo vamos a revisar y un saludo mientras tanto a todos quienes nos escuchan a través de radio universidad juárez del estado de durango también un saludo para xc bal becal allá en la península de yucatán también a germán garcía un abrazo jorge chavarín mondragón gracias por el comentario víctor herschon como todas las mañanas un abrazo hasta naucalpan de juárez víctor manuel saludos y abrazos también para ti cecilia ramírez ruiz y salvador méndez solea como el maestro ruiste también gracias víctor hugalde nos dice también que en el mil sesenta hubo problemas en la madrugada gracias víctor ya se está revisando hoy trabajamos para ustedes en la redacción aida aguilar y alexia cervantes la coordinación nacional de francisco muñoz la coordinación internacional y realización de ángeles medina la edición y grabación de las notas gregorio nájera y fortino longines las redes sociales tania nicanor roberto hernández y fernanda lópez controles técnicos en cabina miranda orihuela y ramiro romero nos despedimos este miércoles alexia cervantes y paco muñoz sean felices y paco muñoz y paco muñoz y paco muñoz